Con el puto triángulo Yo solo jugué un rato el 1 Y... No pasó mi corte ¿Cómo que no pasó tu corte? Ah, era demasiado malo para ti o algo Vamos a... Bueno, no, esto sería un poco spoilerillo Vamos a jugarlo sin... Bueno, ya hemos visto a Dante dando un par de pasos ¿No te ha parecido demasiado bueno o algo? Lo dropeé O sea, lo dropeó Lo dropeó el... El rataba Ok Ah, pero lo dropeaste Porque no te gustan los ARPG Los hack and slash Esto no digo que sea un ARPG Porque no te gustan los hack and slash Los juegos así de acción y eso O porque te pareció malo directamente Vamos a darle al new game Mientras leo a... A rataba por aquí Let's go Violencia y gore No está mal eso No está mal eso Además con una estética que me mola muy mucho Veamos Hace dos milenios hace Hace dos milenios había una guerra Entre el mundo humano y el mundo humano Y los otros Desde el bajo mundo Llegó a la justicia Y se levantó contra esta legión Solo Pero alguien vino y hizo justicia Y peleó contra la legión Y se levantó 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 Hasta su muerte Y se levantó Y se levantó Y se levantó Una leyenda Y se levantó Y se levantó Y se lató Y se levantó Voy a esperar Se supone que hay son títulos Pero no hay Eres el hombre que pierde una madre y un hermano a 20 años atrás El hijo de la legendaria Dark Knight, Sparda Mr. Dante Se llama Dante, perdió a su madre y a su hermana hace 20 años por el demonio Y si muero a cada uno que viene, eventualmente debería ir al jackpot sooner En ese caso, deberías estar acostumbrado a este tipo de cosas Y no hay nada Y esta f*** muerto Vamos ¿Eres realmente el hijo de la legendaria Dark Knight, Sparda? ¿No te enseñaste como usar una espada? Ha 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 ha, es hora de ir al trabajo chicos Ok Parece que tiene algunos recursos también ¡A la mierda! Incluso como niño tenía poderes. Hay sangre demoníaca en mí. Eres la primera vez a saber mis ofensos. Parece que estoy más cerca. Parece así, pero no soy tu enemigo. Hola. Mi nombre es Trish. Vengo aquí para buscar tu ayuda. Para poner un fin al mundo. ¿Qué? Hace 20 años, el emperador del mundo se resucitó. El emperador del Bajo Mundo. Sí. Sus poderes fueron cerrados por Sparda. Él está intentando obtener el control del mundo humano. Una vez más. Él está preparando abrir la puerta en... Isla Malaya. En esa isla se prepara para abrir una puerta para dominar... Este mundo... Otra vez. Ok. Así que... Eso es. El castillo está encima de este clifo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. El castillo está encima de... De este... Risco. Vamos a... Vamos a ello. Y así es como empieza el juego. Para probar si me funcionan las controles y demás, di dos saltitos por aquí... Y ahora no... No salta esto. Bueno. Di dos saltitos por aquí y dije... Funciona. Claro, porque no me pierde. Así que... A partir de aquí... Ni puta idea. Por cierto, no toquen el anime de DMC ni con un palo. No lo he visto. Y si me dices que no lo vea... Igualmente... Cuando hay animes que... Que están basados en videojuegos y demás... Yo siempre prefiero... Hacer o ver... Lo que haya sido primero. Si es primero el anime, veo el anime. Y si es primero el juego... Me tengo que pasar el juego. Entonces... El anime de DMC... Pues lo veré después de pasarme el juego. Veo pocos diablos llorando... Me mintieron. Ah... Ahora, ahora. Estamos empezando todavía. De momento... Solo han empalado a Dante... De la hostia. Ahórratelo. Ah... A ver... Aunque sea malo... Tengo que juzgar por mí mismo. Ah... Así que lo... Lo veré. Pero cuando me pase el juego. Y hasta que me pase el juego... Porque yo creo que... Devil May Cry... Ah... Este es el primero, pero... Ah... Es el padre de los Hack and Slash. Ah... Fue el primero... Ah... De este género. De los primeros de este género. Por lo que tengo entendido. Ah... Tiene que ser un buen juego. Tiene que estar divertido. Tiene que estar un buen juego. Aos con... Devil May Cry... O... ¿Cómo? Devil May Cry se pronuncia. Según el traductor y según Dante. Así que... Ah... Me gustan estos cambios de cámaras y tal. Seguro que luego para... A la hora de... Jugar, matar enemigos y demás. O sea, que me cambie la cámara repentinamente... En medio de un combate igual me jode. Pero es... Queda muy cinematográfico. En plan... Pasas por el arco y se mueve la cámara y eso. Vamos a ver esto. Ah... Orbe amarillo. Una piedra sagrada que... Te devuelve a la vida después de la muerte. O sea, que eso si caes... Te da como otra oportunidad o algo. En el pasado mucha gente visitó esta isla. Y esta estatua ha visto a muchos... A... 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 Head to World... A... Ir hacia su... Propia muerte. Ok. Super cinematográfica y el cambio de cámara y demás. Espero que no haya combates con esos cambios. Una banderita... Ok. Supongo... No, no reconozco el símbolo. De hecho... Parece una flor de tres... Creo que sí que reconozco el símbolo. De hecho... Bueno, vamos a entrar en el castillo. Pero antes... Voy a entrar... Tengo la... No, vale. Misión 1. La maldición de las... Marionetas sangrientas. Rompe el malvado hechizo y abre la... Maldita puerta. Pa. Pa. C. P. Pa.